Sí, muchas gracias. Un saludo para todos los seguidores de Venus Media. Hyundai y Cerro Porteño cierran un nuevo acuerdo comercial y queremos conocer más detalles acerca de esto. Estamos en compañía del gerente, precisamente para la casa central de Hyundai, Arturo Báez, para que nos comente un poco acerca de esto, gerente. Bienvenido a Radio Venus. ¿Qué significa para ustedes este nuevo acuerdo con Cerro Porteño? Bueno, muchas gracias. Primero, antes que nada, Carlos, por siempre acompañarnos. Radio Venus está siempre con nosotros. Este acuerdo es muy significativo para nosotros porque se unen dos grandes, ¿verdad? Dos grandes, el Club Cerro Porteño y la marca Hyundai, a través de su representante Automotor S.A. Este es un acuerdo que hacemos por primera vez con un club de fútbol local, teniendo en cuenta que, y es muy importante porque en este año justamente Hyundai es el sponsor oficial del Mundial de Rusia. Entonces, justamente unimos estas dos fuerzas para realmente sacar, vamos a decir, el mayor beneficio para ambas partes, ¿verdad? Sí, justamente eso le iba a preguntar, si es que era la primera experiencia de Hyundai haciendo esto con un equipo de fútbol, veía también un banner justamente de Hyundai con el logo del Mundial de Rusia 2018. Pero bueno, ¿y por qué Cerro Porteño y por qué el fútbol ahora, gerente? Y porque es, bueno, es la primera vez, el primer equipo, o sea, es la primera vez que tenemos con un equipo de fútbol, ¿verdad? Y elegimos el Club Cerro Porteño porque, bueno, porque tuvimos una afinidad muy grande, ¿verdad? Porque es muy importante justamente porque el Cerro Porteño está pasando por un momento muy, o sea, muy bueno, con su nuevo estadio y unas cosas muy lindas que están ocurriendo últimamente en Cerro Porteño y que decidimos aprovechar también esa, vamos a decir, esa evolución que tiene el club para nosotros también acoplarnos a este programa. ¿Y cómo van a ser estos gerentes? ¿Se ponen a disposición vehículos de la marca Hyundai, en este caso para que lo utilicen los jugadores, los directivos también, ¿cómo es? Sí, en principio tenemos los modelos Tucson, están incluidos en este acuerdo, entonces al principio van a tener así, pero también estamos pensando en tener activaciones y otros beneficios también, estamos muy interesados en tener beneficios también para los socios del club, que eso estamos también desarrollando, y bueno, eso todo se viene más adelante, vamos a decir, con una sorpresa. ¿Se firma un acuerdo de un año y a partir de cuándo entra en vigencia esto? Esto ya entra en vigencia ahora, es inmediato, es inmediato el efecto, y vamos para un año, en ese año vamos a tratar de mejorar todo lo que se refiere a pulir, muchas cosas que hay que pulir, y para luego intensificar un poco más las relaciones en el futuro. ¿Se puede hablar de la cantidad de vehículos? Todavía está bueno, empezamos con 5 o 6 vehículos, pero vamos a seguir negociando algunas cosas más. Bueno, gerente, muchas gracias por el tiempo, si querías agregar algo más. No, que nada, que justamente aprovechando el mundial, quiero mencionar la promoción que tiene Hyundai, en el hecho de participar de una prueba de manejo, toda persona que participa de una prueba de manejo, un test drive, tiene derecho a un cupón, ¿verdad? Que le permite participar en un sorteo de dos pasajes de ida y vuelta a Rusia, ¿verdad? Por cuatro noches, todo incluido, inclusive todas las comidas están incluidas, un tour también por Moscú, y el partido de Argentina con Islandia. Así que todo es fútbol y Hyundai, ¿verdad? Sí, pero gracias, gerente. No, gracias a ustedes por estar acá. Ahí está, Arturo Váez, gerente de Hyundai para la Casa Central. Retornamos a Estudios, hasta luego. Venus Media Es la música, sos vos.